Hola, concineros. Hoy nosotros hacemos las papas puré. Las papas son vegan también. La receta es muy fácil y es perfecta para la ceña en lunes a vienes. Ahora, nosotros empezamos. Usted necesite 6 a 8 papas medianas, media chucharrada sal, media chucharradita pimienta, 6 clavos ajos fritos, 4 chucharradas mantequilla vegan, 4 tazas cebollas verdes para encima. Primero, ponga las papas en la olla y cubralas con agua. Añada sal, pero no añada pimienta. Herria a el fuego bajo para vienta minutos. No herria más. Mientras las papas cocinan, corta las cebollas y saque la mantequilla. Quita la agua de la olla. Y... Eche las papas en el tazón. No, no. Eso es lo que me va. Tricharlas muchos tiempos. Por mi cuenta bailaré. O mi cuenta bailaré. Añada mantequilla. No lo pueden predecir. No lo pueden predecir. Y chucharradita también. Pero me muere voy. También añada pimienta. Y también añada el ajos. Y yo me dice que todo va a estar muy bien. Los que juegan jugarán Los que odian, odiarán Yo le haré mucho de los ingredientes ahora Ponga las cebollas Y los que rompan con las cebollas Y... ¡Súrvalas! ¡Mmm! ¡Qué deliciosos! ¡Adiós cocineros!